y seguimos con más aquí en revista 10 y el día de hoy les tengo una súper información para todos los que quieren aprender a hablar chino mandarín como un nuevo propósito de año nuevo el día de hoy me encuentro en el restaurante hong kong y estoy con kit bing wong ho que es la directora de el corporativo hong kong pues muy contento muy gusto aquí para hacer ese anunciamiento que mejor que el embajador chinos en méxico lo van a venir a inaugurar el día 15 de enero nos sentía muy honrados y también la maestra especialmente la maestra que responsable representante de toda maestra extranjero por parte del gobierno chino hoy no vino a hacer noticias si súper noticia la verdad es que mucha gente que tiene como propósito aprender a hablar nuevos idiomas todo esto bueno el chino mandarín es un idioma muy complejo y ahorita que se da la oportunidad de poder empezar a hablar este idioma que bueno la verdad es que tienen una súper precio este aparte la inscripción es gratuita en el mes de enero creo que pueden empezar a venir sin costo las clases como prueba y la verdad es que es muy muy bueno este curso y bueno para que también nosotros podamos hablar más idiomas no nada más español luego el que nada más quieren hablar inglés y así bueno también hay una opción más de hablar chino mandarín si ya ahora le dan una necesidad para chino mandarín como vos podemos preciar que en esos hundidos ya es la segunda idioma chino mandarín porque méxico no tenemos ese costumbre y ese competitividad y creemos que es muy importante chino mandarín la escuela no nada más va a dar idiomas lo también vamos a apoyar con lo de implementación de cultura lo de todo el uso que tiene la de chinas y claro que sí aparte la mensualidad está en cuanto la mensualidad está 1200 pesos es un programa de un año y que le esperamos que en un año consistentemente que si viene va a aprender ya la comunicación básica a cambio de este nuestro escuela de idioma mandarín es la maestros que la maestra que va a venir están respaldado y avalado por gobierno chino por su experiencia por todas las personas que están involucradas en todo esto y de igual manera hay un examen por con el que pueden salir que es como que el que está avalando el idioma no hay un examen que se llama hsk es un examen abierto para extranjeros que sabe mandarín para aplicarlo y no es su objetivo es que la alumno aprende y que aplica ese examen ya una vez que tenga ese examen ya puede ir a estudiar en extranjero en china en particularmente tiene peca desde la preparatoria y universidad sin costo inclusive el gobierno chino te puede dar dinero de gasto para los alumnos que son destacados y eso lo que queremos apoyar a la comunidad a la gente que interesa para estudiar y que tenga ese transcedencia y también ya una vez que tenga esa representación esa carta es certificado es más fácil de buscar trabajo allá en chinas sí claro que sí la verdad es que es una súper opción para poder aprender un nuevo idioma y aparte es muy sencillo como podemos llegar aquí para inscribirnos como es el proceso mira sencillamente tiene que ir a la ludoteca en la estancia de Hong Kong kit aquí en plaza Hong Kong llenar un formulario la horario que desea escoger tenemos 15 horarios distintos en una semana que se puede elegir entonces seguramente hay uno que se puede acomodar en su horario ok y las clases son una vez a la semana o es una hora todos los días o como son las clases para los niños son tres veces a las semanas y para adultos son dos días a la semana también tenemos unas clases que solamente para el viernes y sábado o solamente viernes y sábado entonces tenemos hecho como cuatro manera para que cualquier necesidad y cualquier horario se puede cumplir claro que sí es muy sencillo pueden venir aquí a plaza Hong Kong también aquí van a dar todos los informes se quieren inscribir pueden pasar aquí de este lado y la verdad es que es una opción muy buena para aprender un nuevo idioma muchísimas gracias y bueno algo más que quieras hacer invita a toda la gente a que vengan aquí que se inscriban obviamente a este curso lo que podemos hacer hoy no vaya por llegar para futuros es muy importante inscribe para esa escuela de idioma chino mandalín ya que los maestros son bien auspiciado por el gobierno chinos si no tenemos alumnos se van a regresar y sería una pena porque fue transcurso de mucho trámite mucho movimiento para poder traer maestros de esa calidad para aquí en cancún como nosotros merecemos así que hoy llámanos y hoy venga para informarte